La peli comienza mostrándonos a unas chicas listas para una escalada, ellas salen a ver a unos chicos revoltosos que recién llegaron al lugar, este men llamado Josh invita a Sophie y Kelly a que se unan a la fiesta, pero como dijeron que no, los hombres seguirán con el plan aventurero, hasta que este rubio que es un infeliz comenzó a molestar a uno de ellos, en eso las chicas decidieron darles una oportunidad a los viajeros, y en la noche conversan como se conocieron, en un campamento de escalada, ahora lo hacen cada año escogiendo un lugar diferente, las chicas comentan que irán a trepar una montaña bien difícil, de 3000 metros, los otros dicen que eso es una locura total, y Kelly que ya le dio ganas de dormir fue agarrada por ese Josh, hasta que la soltó y se fue a ver un video de su novio que murió, mientras hacían ese deporte extremo, en tanto Sophie paró de frente al rubio hablador, que solo hará una caminata super fácil, de la nada más tarde se comenzaron a besuquear los peleones, y sus amigos le recomienda que no haga tonteras con la borracha, pero este no les hizo caso y empezó a forzar a Sophie a hacer cochinadas, por lo que sus panas lo detuvieron justo a tiempo antes de que la cague, y deciden buscar a la chica para arreglar el malentendido ese, ella no quiere hablar con los muchachos y salió corriendo por ahí, un poco más lejos consiguieron atraparla entre todos, y boom se murió, bueno casi, pero la dejaron mal herida con esa caída de espaldas, no creo que lo logre, Josh sugiere terminar el trabajo para evitar ser interrogados, y terminó convenciéndolos para mandarla a dormir, los chicos que son millonarios no saben cómo hacerlo limpio, así que Josh que ya tiene antecedentes psicópatas, lo hará de una vez. En tanto Kelly todavía no llega a la escena del crimen confirmado, en donde están quitándole la evidencia de las uñas con sangre a Sophie, que las obtuvo al rasgoñar al rubio de miércoles, Kelly llegó al sitio y consiguió grabar a los infelices arrojándola, pero estos la escucharon, así que una persecución nivel dios comenzó a darse por el bosque, por suerte pudo esconderse detrás de una roca grande sin ser vista, y al retirarse a tomar su maleta se encontró con el más miedoso, que la dejó ir diciéndole que no la vio, es un buen tipo en realidad, de pronto ya amaneció y los asesinos siguen persiguiéndola a todo gas, pero esta comenzó a escalar la mega roca del demonio, sabiendo que los otros no saben trepar tan bien como ella, que lo hace con experiencia, el tipo Taylor consiguió tomarla por la maleta y casi se da un madrazo, en el acto a Kelly se le cayó la cámara y bajó un poco para tomarla, se la guardó bien, y ahora si mandó a volar a Taylor hasta el suelo, el Josh que está como loco con la chica, quiere matarla lentamente, en tanto al herido le dieron un montón de pastillas con alcohol, parece que el rubio quería deshacerse de su amigo inútil también, y Kelly que sigue a salvo en esa empinada roca se alista para lo que viene, pobre se le han muerto los que han estado con ella, parece Thor, que más puedo perder, al rato los men's deducen que la chica morirá congelada al anochecer, y planearon subir hasta la cornisa para rodearla y aparecer por arriba, en eso Josh intenta convencer a Nathan de ceder y decir la verdad, pero este no quiere, si lo hacen les darán 20 años por asesinato, Nathan regresa a ver a Josh que salió de la cabaña de Taylor sospechosamente, tal vez ya lo mató, pero no se atrevió a ver a su amigo, en la roca Kelly se acordó los consejos de su novio para escalar, y sacó un mapa para ver cómo debe trepar correctamente sin fallar, de pronto se encontró con un reptil que puede arruinar su plan, no sabe si arrojarlo al vacío o quedarse quieta, hizo lo segundo, en eso los amigos ya comenzaron a escalar de igual manera, mientras que la chica sigue con pasos y manos firmes la trepada, luego llegó a un sitio algo cómodo para descansar y tomar agua, con mala suerte se le cayó el termo, ahora la tiene más difícil, y Josh comienza a molestarla usando el celular de ella que se encontró, pero Kelly no se dejó provocar por sus insultos y siguió subiendo, sin importarle no tener cuerda, es una experta que no tiene opciones, sin embargo se está cansando cada vez más, un mal paso y se acabó, está en una parte demasiado difícil, ella desearía ser Reed Richards, así que planea hacer algo impulsivo pero necesario en esa situación, sacó un hilo de su mochila para hacer un gancho de agarre o algo, y conectarlo a una cuerda que ya estaba ahí desde hace tiempo, consigue traerla hasta ella con calma y se alista para dar el salto, nada malió Sal, las clases de su novio sin duda la ayudaron mucho, en eso los chicos ya están rodeando la roca por un camino fácil, y Kelly llegó a un punto en donde había una como carpa colgada, tal vez ahí murió su amor, o que se yo, pues quien dejó esas cosas ahí, al rato los men ya están esperándola a que suba a ese sitio, no están nada lejos de ella, solo una pequeña fracción de distancia, Josh dice que va a lanzar una cuerda para que ella amarre la cámara, y fin del cuento, pero nadie le crea a ese mentiroso, ni sus amigos, Kelly toma su confiable gancho para alcanzar la cuerda y hacer algo, solo les va a dejar una nota y Josh ve el bonito mensaje que puso, así que van a esperar a que se muera, no puede subir ni bajar, está atrapada en ese flanco horrible y con un clima nada favorable, en eso los amigos deducen que conseguir la cámara no resolverá el problema, Josh planea matar a la chica como el loco que es, cierto, cierto, y comienzan a conversar de las cosas dementes que este hizo en el pasado, no es la primera vez que hace daño a las personas, mientras hablan de loco, a Kelly se le ocurrió un atacazo artístico, puso un gancho en ese techo de roca y acercó la carpa hacia ella, luego vio un cuchillo y otras cosas que había en los bolsillos de esta, y Josh les prohibió llamar a Taylor, el madreado, pues obvio lo mató, tras de ello la chica se metió en la carpa para dormir sin gravedad, ni idea cómo se concilia el sueño ahí, pero para ella debe ser fácil, en eso los mens revisan que hace un año Kelly y su novio intentaron escalar la misma roca y fallaron, bueno, el men que se cayó, por eso está ahí, para recordarlo y conseguir lo que no pudieron antes, de pronto el cuchino le dijo buenas noches a la escaladora, y esta se acurrucó en la tienda de camping hasta quedarse dormida, pero a Josh se le olvidó decirle feliz aniversario, una pena que Lucas se murió en el intento, acto seguido comenzaron a lanzarle cosas, casi la mandan a dormir en una de esas y se agarró de la mochila, así que los chicos planean cortar la cuerda y Kelly se agarró a tiempo, eso estuvo muy cerca, los infelices no dejaron que duerma en paz, y Kelly escuchó la voz de su novio diciéndole que no debe rendirse, por lo que decide levantarse y treparse en la tienda una vez más, está un poco rasguñada en sus brazos, pero no le hizo caso al dolor, algunas horas después se despertó al escuchar algo extraño, es el loco de Nathan que bajó con una cuerda para matarla al fin, este le exige que le dé la cámara y Kelly agarró un cuchillo y lo hirió, están a punto de caerse ambos, no puede decirle nada a Josh o este cortará la cuerda y matará a ambos, así que tiran de esta, para conseguir atrapar a la chica, cosa que lo hicieron y ella se soltó, sin embargo el gancho está a punto de soltarse de la roca, otra vez se salvó por escasos segundos, cosas que no suceden en la vida real, pero igual su suerte es digna de elogios y epopeyas, así como su instinto de lucha, Reynolds vuelve a convencerlos para que paren y esta vez si lo consiguió, o creo que no, Josh quiere sangre, en eso Nathan se está muriendo por las acuchilladas que recibió y le comenta a su amigo que de seguro mató a Taylor, deben huir solos, tienes toda la maldita razón, además dice que el men no está casado con Amy, ella lo votó por infiel, todo mal con ese tipo, al final será Reynolds versus Josh, pues es cuestión de tiempo para que Nathan muera por las heridas, así que decidió acercarse hasta el loco para tomar la baliza, pero este estuvo escuchando todo y estuvo a punto de darle muerte, pero no lo hizo y le cuenta que su amante es la novia de Nathan, todos lo sabían menos de él y se reían a sus espaldas de su suerte, luego Josh comienza a insultar a Kelly para que los enfrente ya y le pide que diga un precio por la cámara y todo se acabará ahí, sin embargo ella no respondió a sus chantajes, todavía tiene fuerzas, al rato el moribundo de Nathan se despertó para morir como perro, en un rincón, ha perdido mucha sangre y no tiene caso seguir así. Otro kill confirmado por parte del desgraciado, solo quedan dos, al rato Reynolds se despierta y escucha la mentira de su amigo, diciéndole que se fue por el sendero a buscar ayuda por cuenta propia, así que el bueno propone bajar a ver a la chica y darle muerte, Josh que no sabe si es cierto le dio el martillo y el otro se fue, hasta abajo, le dio algo de comida a Kelly y le dijo que no tenga miedo, ella le cuenta que su amigo Nathan no fue por ayuda, lo vio caer con sus propias narices y Reynolds no puede creer esa revelación, Kelly le dice que no sea tonto, Josh va a matarlos a ambos al final, sin embargo le dio la cámara y gritó falsamente para convencer al malo, que al principio no quería subirlo pero igual lo hizo para ver la cámara, con mala suerte la tarjeta de memoria no está, Kelly la tiene, luego Reynolds llamó a Taylor y el celular sonó ahí mismo, así que se pusieron a pelear ambos pero Josh lo está acabando, lo hizo estiércol en segundos, ahora lo aventará por el precipicio, esperando que se muera quemado, se corte la cuerda y adiós, van cuatro en su cuenta personal. En los recuerdos de la chica, vemos como Luca murió al intentar tomar el anillo de compromiso, sin comentarios, el duelo final está a punto de comenzar, por lo que la escaladora empezó a descender a un mejor terreno y de paso tomar el cuchillo que se cayó al herir al pobre Nathan, en eso Josh aventó una cuerda para bajar y tomar a la chica, empezaron a pelear los dos y ella le dice que escondió la tarjeta en algún lugar de la pared, algún día alguien encontrará el video, Kelly le dice donde está y hace que una serpiente lo muerda, por lo que Josh muy enfurecido empezó a madrearla fuerte, pero esta logró darle unos buenos golpes también y perdió el duelo, Kelly tomó el anillo de su novio que tenía el infeliz antes de que se caiga, de esta forma la pesadilla empinada acabó, ahora cómo saldrá de ahí no lo sabemos, pero pronto lo veremos, se quedó esperando hasta el otro día a que lleguen a rescatarla, aunque es improbable, va a tener que seguir escalando con lo último de sus fuerzas y consiguió hacerlo, como no se ve bien les dejo esta flechita, fin, así termina de leche, listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez, espero que les haya gustado y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no, hay tabla, eso es todo amigos